La española Ángela Ponce abre nuevos caminos. Es la primera candidata transexual en los 66 años de historia de Miss Universo. A mí no me convirtió en una mujer tener una vagina. Yo soy una mujer desde antes de nacer porque mi identidad que está aquí y no ahí me determinó que yo era una mujer. Fuera de los muros de Miss Universo, cuya final se llevará a cabo el lunes en Tailandia, la comunidad transgénero continúa siendo marginada e incomprendida con altas tasas de suicidio. La inclusión, la tolerancia, el respeto y el amor yo creo que son la clave. Inculcar a nuestros niños desde pequeños, los colegios, los centros escolares, igual que dan matemáticas, lengua, ciencia, también inculcarles que la sociedad, que la diversidad, o sea que el mundo es diverso. Ponce trabaja con una fundación en España para ayudar a los niños que luchan contra el estigma relacionado con ser trans.